La Cooperativa 26 de Abril organizó una conferencia sobre el proyecto de ley que establece la regulación del empleo parcial a cargo de la experta Mónica Recalde. Esta ley lo que propone es que algunos trabajadores que hoy en día no tienen la posibilidad o no quieren trabajar en una jornada de 8 horas completas puedan optar por un contrato a tiempo parcial. Tanto los trabajadores como los empleadores van a poder tener esta modalidad de contrato y está regulado el salario y por sobre todo las cosas, lo que se regula y lo que queremos mostrar hoy cómo va a funcionar la seguridad social para estos trabajadores de medio tiempo.